Buenos días, estudiantes. Hoy, viernes 20 de agosto del 2021, continuamos viendo la asignatura de estudios sociales. El tema que vamos a ver en este día de estudios sociales, el mundo a inicio del siglo XX. Y nosotros, como observamos, un gráfico, ¿verdad? Hay muchas maquinarias. Dice, las maquinarias en el siglo XIX. Tenemos desde el año 1807, el barco de vapor en el año 1837, la fotografía en el año 1879, la locomotora en el año de 1885, los automóviles de ese tiempo, en el año de 1897. Tenemos el telerafón. En el año de 1783, tenemos la alstata en el año de 1814, la primera locomotora en el año de 1876, el telégrafo. En el año de 1884, motor o motora a explosión. Y en el año de 1893, motora a diésel. Y en el año de 1903, los aeroplanos. O sea, todas estas máquinas que fueron fabricadas en esos años, se dieron en el siglo XIX. Ahora, nosotros el tema dice, el mundo a inicio del siglo XX. ¿Qué fue lo que primordió en ese siglo XX? El ferrocarril. Dice, durante la primera mitad del siglo XIX, en Inglaterra, la invención y el desarrollo del ferrocarril fomentó el crecimiento de otras industrias. Cuando la industria textil, o sea, si hablamos de industria textil, está refiriéndose a industrias de telas, llegó a saturar los mercados. Los británicos buscaron invertir el capital que les sobraba en todo el mundo. Y su negocio fueron los ferrocarriles. Para el año de 1850, Estados Unidos ya había construido ferrocarriles que acortaban las grandes distancias de ese país. Así, las zonas agrícolas se acercaron a las zonas industrializadas y se especializó la economía. Luego, en el año de 1869, el ferrocarril unió las costas del Pacífico con las del Atlántico. En la segunda mitad del siglo, el ferrocarril se extendió a toda Europa e incluso llegó a Asia. La fabricación de las partes de un ferrocarril supuso un drástico crecimiento de la industria pesada, relacionada con el hierro y el acero. La demanda de estos materiales trajo el perfeccionamiento tecnológico para satisfacer al mercado. Aquí tenemos un gráfico del ferrocarril, ¿verdad? De esos tiempos. Continuamos. Dice, el tren era movido por el vapor producido por la quema de carbón, por lo que la demanda de este mineral aumentó. Como el Reino Unido tenía mucho hierro y carbón, el auge del ferrocarril le permitió vender la maquinaria y el combustible. Vamos ahora a ver el sistema de generación de energía. A partir del vapor fue aplicado en otros sistemas de transporte, como la navegación gluvial y marítima. Reino Unido y Estados Unidos fueron los que más utilizaron esta nueva tecnología. El sistema de generación de energía dice que fue utilizado para la navegación gluvial y marina. Aquí tenemos un gráfico de las embarcaciones gluviales de esos años. Bien, vamos ahora a hablar acerca del telégrafo y las comunicaciones. El telégrafo se empleó desde mediados del siglo XIX. Con él disminuyeron las distancias, el tiempo de la comunicación y la información empezó a globalizarse. A mediados del siglo, un cable submarino comunicó telegráficamente América con Europa. La instalación facilitó el comercio y la comunicación entre los dos continentes. Mira, este aparatito de aquí, este es el telégrafo, sí, que se empleó desde mediados del siglo XIX. Es lo que terminé de explicarte. El sistema económico capitalista. Bien, en ese tiempo, dice, la agilidad inédita de la comunicación en el mundo y la cercanía aparente que proponía fueron explotadas por Europa y por el sistema económico capitalista que practicaba. El transporte y las comunicaciones abrieron nuevos mercados para la producción europea. La artesanía fue reemplazada por productos fabricados y transportados por nuevos métodos. Por otro lado, la población europea que había abandonado el campo para trabajar en la industria y que sufría de hambre fue aliviada temporalmente con alimentos que se podían transportar desde todos los lugares del mundo. El libre cambio favorecía a Reino Unido y a los países más desarrollados de Europa. Aunque dentro de estos, muchos sectores productivos se vieron afectados. Las naciones consideraban que debían producir lo que mejor y más barato hacían y que aquellos que no tenían debían adquirirlo en el mercado internacional. De esa manera, los países sin tecnología, productores de materias primas y alimentos se distanciaron de los países industrializados en sus economías. El libre cambio parecía estar asegurado que el crecimiento fue tan eminente que las protestas sociales comunes en épocas anteriores disminuyeron en Europa y América. Aquí tenemos una fotografía, ¿verdad? Él es el general Eloy Alfaro, el viejo luchador. Él gobernó nuestro país en aquellos tiempos. Bien, vamos a ver aquí una fuente primaria. Fuente primaria son las novedades de esos tiempos, ¿verdad? Dice, minuciosos informes sobre este ramo que viene a ser la piedra angular de la prosperidad nacional. Es decir, está hablando de nuestro país. Él os hablará del desprestigio, del des, del prodigioso aumento de alumnos en las escuelas primarias y en los planteles de instrucción secundaria y superior. De las nuevas asignaturas establecidas en las universidades y colegios. De la fundación de escuelas pedagógicas y nocturnas de obreros. Del aumento de becas para facilitar la instrucción y educación de los militares y niños pobres. En fin, de todos los esfuerzos del gobierno en favor de la difusión de las luces y de todos los obstáculos con que ha tropezado en su patriótico empeño. Os recomiendo, sí, que prestéis preferente atención al aumento de rentas destinadas a la instrucción pública. En especial a la enseñanza primaria. Sí, este es un mensaje del presidente de la república de ese tiempo, el general Eloy Alfaro Alcureso de 1900. Aquí tenemos unas actividades de la página 16 de tu cuaderno integrado. Tienes que, una vez que ya pases al impuesto, sacar el cuaderno integrado para que desarrolle las actividades de la página 16. Continuamos. Crecimiento poblacional. Dice, el crecimiento poblacional del Ecuador en el siglo XX fue muy rápido. A principios del siglo tenía alrededor de un millón de personas. Y para 1950, cuando se realizó el primer censo nacional, existían 3.202.757 habitantes. Este aumento era más acelerado en el litoral y respondía al crecimiento vegetativo, es decir, la diferencia entre el número de personas nacidas y el número de fallecidos en el país. El trabajo había decaído en la sierra, por lo que la población se trasladó al litoral en busca de trabajo. También fue una temporada en que se recibieron migraciones europeas, especialmente causadas por la Segunda Guerra Mundial. Y de grupos de origen árabe, estas migraciones, aunque no fueron muy numerosas, tuvieron un apreciable impacto cualitativo en los campos económicos y políticos, respectivamente. Con el avance del siglo, la población en los dos centros urbanos crecía de la siguiente manera. Por ejemplo, si hablamos de las dos ciudades más grandes del país, que son Guayaquil y Quito. Aquí tenemos el aumento por año, en ese tiempo, en el año 1890, tenía Guayaquil 60.483 habitantes. Mientras que Quito tenía 30.000. Ya por el año 1920, Guayaquil ya tuvo más habitantes, 90.000 y Quito también ya fue llenándose de más habitantes, 80.702 habitantes. Por el año 1950, Guayaquil tenía ya 258.966 habitantes, mientras que en Quito había 209.932 habitantes. En el año 1962, Guayaquil tenía 510.804 habitantes, mientras que en Quito había 354.746 habitantes. Por el año 1974, Guayaquil tenía 823.219 habitantes y en Quito había 599.828 habitantes. Por el año 1982, ya hubo un crecimiento ya mayor. En Guayaquil ya tenía 1.199.344 habitantes, mientras que en Quito tenía 866.472 habitantes. Y por el año 1990, en Guayaquil ya hubo un crecimiento mayor, 1.508.444 habitantes. Y en Quito había 1.100.847 habitantes. Aquí tenemos nosotros pues un gráfico, ¿verdad? Un gráfico del qué? Del mundo. Y vemos muchas personas, ¿verdad? Es decir, sin número de habitantes que hay en el mundo. Dice, la infraestructura física. Las dos grandes ciudades fueron las primeras en contar con infraestructura. Guayaquil, al manejar la mayor parte del comercio, tenía a fines del siglo XIX servicios de transporte, gas y luz eléctrica, redes telefónicas, un cable para comunicarse con el exterior y un teléfono para comunicarse con Quito. Quito también contaba con servicios eléctricos y un poco más tarde con transporte y teléfonos. A pesar de estos adelantos, la salubridad y la prevención de incendios faltaban, especialmente en el centro donde los incendios eran más comunes. Y por último, tenemos los terratenientes y campesinos. En el litoral, las actividades relacionadas con el mercado internacional, especialmente el cultivo del cacao, generaron una variedad de relaciones sociales en el país. La propiedad de la tierra se había concentrado en enormes extensiones de tierra, aproximadamente el 70% pertenecían a muy pocas familias del país. Para ser más grandes, sus propiedades habían recurrido a estrategias de compra, no siempre legales. De alguna manera, se habían adueñado de las tierras de pequeños agricultores o habían ocupado tierras comunales. Los cultivadores, así como los jornaleros que cosechaban el cacao, no dejaron de depender de su patrón a través del concertaje y de salarios bajos que los ligaban al patrón de forma indefinida. Sin embargo, en el litoral empezaron las relaciones laborales de tipo capitalista, pues las manos de obra para cultivo, cosecha y transporte de cacao y otros productos exportables se pagaban con salarios. También los trabajadores de la construcción de pequeños talleres manufactureros y los prestadores de servicios recibían remuneraciones en dinero. En la zona interandina, es decir, en la sierra, por su parte, las relaciones de trabajo seguían siendo más tradicionales. Se mantenía la vinculación de los trabajadores a la gran propiedad, muchas veces en situaciones de maltrato. Para escapar de esa dependencia, varios trabajadores migraban del litoral temporal o definitivamente, como podemos observar aquí en el gráfico, ¿verdad? Bien. También tenemos una actividad. Esta actividad la vas a encontrar en tu cuaderno integrado en la página número 17. Vas a desarrollar las preguntas que vas a encontrar en tu cuaderno integrado de estudios sociales y vamos a responder en base a la explicación del tema que empezamos viendo en este día. Bien, estudiantes, como todos los días, mis consejos y recomendaciones. Que te cuides, ayúdese en tu casita y obedezca siempre a tus papitos. Nos estamos viendo el día lunes. Chao.